La Catedral de Notre-Dame está cada vez más cerca de su reapertura. El jueves el edificio recuperó sus ocho campanas de la Torre Norte que sobrevivieron al incendio del 15 de abril de 2019. Antes de ser colocadas en su sitio, fueron bendecidas por el rector de la Catedral. Hoy la cicatriz se cierra y el futuro está ante nosotros. El horizonte se abre para que la Catedral recupere el culto y los visitantes. Las ocho campanas tienen nombres que honran la memoria de personalidades ligadas a la historia de la Catedral. La mayor se llama Gabriel y pesa más de cuatro toneladas, mientras que la más pequeña es Jean-Marie de 800 kilos aproximadamente, bautizada así en homenaje al cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París entre 1981 y 2005. Tras el incendio, las campanas fueron bajadas para permitir la rehabilitación de la Torre Norte. Además, fueron limpiadas y revisadas en una fundición en Normandía. Ahora serán conectadas a un sistema motorizado automático y volverán a tocar cuando se reinicien las misas en el templo a principios de diciembre. Otras tres campanas, nuevas y más pequeñas, serán instaladas en la nave de la Catedral. Otras tres campanas, nuevas y más pequeñas, serán instaladas en la nave de la Catedral. Otras tres campanas, nuevas y más pequeñas, serán instaladas en la nave de la Catedral.